Quisiera entender por qué me esquivas No sé lo que está pasando Si supimos ser lo que nadie más ¿Qué es lo que tú estás guardando? El tiempo que me pediste cuando terminó Los besos en el reencuentro fueron de adiós Todo el día pienso si pensas en mí Ya guardé tus fotos pero estás ahí Quisiera saber cómo estás, que sentís, que pensás No quiero olvidarte, estás ahí No te vas de ahí Todo el día pienso si pensas en mí Ya guardé tus fotos pero estás ahí Quisiera saber cómo estás, que sentís, que pensás No quiero olvidarte, estás ahí No te vas de ahí Quisiera entender Ya no puedo más Tus vueltas me están matando Si parece ayer que te hice reír Y hoy me tenés llorando Aunque estoy de ahí Aunque estoy de pie Puesta a caminar La lluvia La lluvia irá terminando Siempre salió el sol Y nació una flor Te agradezco por tanto El tiempo que me pediste cuando terminó Los besos en el reencuentro fueron de adiós Todo el día pienso si pensas en mí Ya guardé tus fotos pero estás ahí Ya guardé tus fotos pero estás ahí Quisiera saber cómo estás, que sentís, que pensás Te quiero olvidar pero estás ahí No te vas de ahí Todo el día pienso si pensas en mí Ya guardé tus fotos pero estás ahí Ya guardé tus fotos pero estás ahí Quisiera saber cómo estás, que sentís, que pensás Te quiero olvidar pero estás ahí No te vas de 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 ahí Gracias por ver el video.